Don Pedro Evaristo Díaz fue un ser humano maravilloso, nació en el interior de nuestra provincia. Cerca de Maco, por ahí, él cuando solíamos charlar me decía hay un lugarcito donde se llama Tiúyog. Tiúyog significa en quichua arenales y siempre yo le preguntaba pero viejo decime cuántos años tiene porque nunca me quería decirle edad. No hijo me dice yo tengo, él falleció a los 82 años pero me dice yo ya tengo como, debo tener como 90 años porque en la época mía dice no había registro mi vieja para anotar y no olvidarse el nombre me anotó en un árbol, en el primer arbusto que hubo en el camino me anotó. Él empezó muy de abajo, él era lustrín y bueno y después de ese oficio él comenzó a conocer otros oficios como lavacopas y empezó a crecer, empezó él. Él era muy observador y muy autodidacta en todo lo que hacía, no solo en lo que respecta a su música y a sus letras sino en el manejo de la matemática. Realmente era un tipo muy organizado y manejaba las cosas con una ductilidad y una capacidad tremenda. En aquella época estaba Aurelio Frías y Gregorio Jiménez en Bandoneón, después de los hermanos Campos en guitarra. En aquel tiempo cantaba Henry Simón, tango, estaba Nery, el apellido no me acuerdo de este momento y otro muchacho navarrete, el apellido en violín. Bueno, eran como 7 o 8 músicos que se estronaban un rato cada uno para alegrar a la gente. Pedro Ibaristo Díaz no solo supongamos tenía la actividad de tener un local como el Rincón de los Artistas donde convocaba músicos, donde frecuentaban gente que venía del interior, gente que venía de la capital, gente, músicos extraordinarios que venían en esa época y que paraban todos en el único hotel que había en esa época, era el Hotel Savoy. Entonces venían y se hospedaban ahí y después de actuar, paso obligado, era el Rincón de los Artistas porque era realmente como una salamanca. Vos pasabas a los 200 metros, 300 metros, como no había tanto bullicio como hay hoy, por la cantidad enorme que hay de vehículos, tanto de motos. Entonces en esa época vos lo podías escuchar hasta inclusive de la plaza, hasta inclusive el aroma de las empanadas, de la pizza, se sentía pero de lejos. Entonces era un atractivo. Llegó Nelly Omar ahí en el rincón, con Pedro así de la mano para adentro del salón. Y bueno, dice ella que quería dejar un recuerdo ahí. Lo acompañamos dos tangos con mi hermano y nosotros, dos tangos. Y después le dice a don Pedro, no tiene un carbón por ahí. Y ya estaba una foto del señor Andrés Chazarret ahí, porque ya teníamos escenario chiquito, tenemos escenario ahí en el rincón. Y le dan un carbón así grande. Se había estado acordando de nosotros. ¿Cómo era el apellido de ustedes? Me dice. Los hermanos Campos, le digo. Y puso ahí en la pared un recuerdo a los hermanos Campos en mis pasos por Santiago. Anduvo Cafrune por varias oportunidades, ahí en el rincón también, porque eran muy amigos con Cerva Gigena. Bueno, y entre los coretinos ahí, el primero que ha llegado en el rincón, la ciudad de Amacho Esquivel. Nada más y nada menos. Después vino don Alberto Mesa, el representante de él, don Mauricio Valenzuela, Isaac Pavibol, don Mario Villán Medina. Dos veces vino Horacio Guarani para él. Por un 30 años, yo creo que es algo que hoy en día mantener un local y en esa época 30 años realmente se lo ha mantenido porque hubo muchos pilares. No solo él, los músicos, la gente que estaba con él, y muchas personas que me imagino que han hecho posible que eso se haga realidad esos 30 años. Es muy importante que se conozca todo esto y que los jóvenes sepan que hubo una época que fue una época realmente maravillosa de la música folclórica tradicional. Cantando sus penas, zamba sos mi canción. Cantando triste sus penas, zamba sos mi canción. Cantando sus penas, zamba sos mi canción. Cantando su penas, zamba sos mi canción. Gracias.